Me encontraba leyendo las grandiosas aventuras del Capitán Sainz. Todo esto transcurría al filo de una sombría noche. De repente tocaron mi puerta. Y me percaté que una luz en el jardín me llamaba. Sin titubeos, corrí y abrí la puerta. Rápidamente tomé mi lámpara y salí a averiguar lo que pasó. Al llegar allí, no lo podía creer. Era un cofre que contenía el mapa del mismísimo Capitán Sainz. Rápido. 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 Desconsolado, me hacía pensar como si estuviera allí mismo. Por un momento guardé silencio y solo le daba el viento de aquella mañana. El hombre cegado e insensato, necio y codicioso, a todos sus actos tendrá que responder. Sin saber qué dirección tomar, miró a su alrededor y decidió tomar un descanso. ¿Quién anda ahí? He dicho, ¿quién anda ahí? ¡Alejate, demonio! ¡Estas son mis tierras! ¿No entiendes, demonio? ¡Que te alejen de mí! Hombre sordos y ciegos, olvidan los lazos que unen la tierra, el agua y la vida. Hombres soberbios y perversos de corazón. Y esa ignorancia siempre acarrea desgracias. Y poco a poco se hunden en fango mientras el tiempo los consume. Pero pronto, pronto volverá el ciclo natural como se pactó en el inicio del todo. Pero el Capitán Sainz se estaba dando cuenta que su avaricia lo llevaba hacia el fin de su existencia. Levántate y abre los ojos, escucha y siente el aire. Y al igual que yo, puedes ver el tesoro que tienes enfrente. Has tan cegado por la codicia, que no puedes disfrutarlo sin desear poseerlo. Mira tu rostro. Mira el agua que te refleja. Y encuentra en tus ojos la vida que guardas. Mira tus pies. Mira la tierra que te sostiene. Y descubre el camino que debes recorrer. Despierta. Y al ser consciente sabrás que esto no te pertenece. Porque tú, tú haces parte de él.